Que onda gente, aquí estamos en un nuevo video de Vlogs Frutas Bueno, el video de hoy tratará de regalando frutas random en servidores públicos del primer SEA El motivo de este video va a ser por ayudar a la gente que recién empezó en el juego Y regalarle frutas que le sirvan o que sean muy útiles, ¿no? Como las logias, que son las más útiles para comenzar en este juego Bueno, la dinámica será esta, miren Yo voy a comprar una fruta cada dos horas, ya que se compra de esa forma Y la fruta que me salga, ya sea una, la cualquiera, tipo de ejemplo una Ice Me sale una Ice, preguntaré por el chat si alguien la quiere Y si alguien la quiere, pues voy y se la entrego, ¿no? De esa forma va a ser Bueno, entonces, sin más que decir, comencemos comprando las frutas Bueno gente, aquí estoy en mi cuenta secundaria Porque en mi cuenta principal fui a tirar random y me tocó Spike Y lo peor de todo es que ni lo grabé, así que bueno, no importa, no importa mucho eso Ahora voy a comprar una fruta de nuevo con esta cuenta de aquí Vamos a ver qué me sale Espero tener mucha suerte, loco, porque no quiero que me toque un Spike de nuevo A ver, veamos qué sale Ay, no te la creo, man Sale una pico, o sea, algo peor no me pudo haber salido Listo gente, aquí estoy de nuevo con mi cuenta principal Ya me habrá cargado, supongo, lo de las randoms Así que voy a ver si puedo tirar y veamos lo que me sale, pues Espero tener mucha suerte, ya que me están saliendo puras frutas malas A ver qué sale ahora Suerte, porfa A ver qué sale Ojo, salió la fruta goma, amigo Esta de aquí creo que es buenarda Esta es la de Luffy, ¿cierto? A ver, preguntaré por el chat a ver si alguien la quiere Bien, ahí pregunté en el chat si alguien quería la fruta goma Y ahí un pibe me acaba de responder que es el Joaco A ver si le puedo dar la fruta, locos Bien, aquí encontré al Joaco Este es el pibe que quiere la fruta Así que le voy a dar la goma, loco A ver, ahí está Tuki, listo, a ver Que se coma, que se la coma Que se coma la goma, pa A ver si se la quiere comer Ahí le voy a decir que se la coma Ah, se le va a dar a su amigo Ah, mira, qué humilde el pibe Se la dio a Lagos A ver Ah, no tenía fruta este pibe Y no hablaba A ver que se la coma Bien Ya está, le dimos fruta a Lagos Buenardo Este pibe recién estaba comenzando Miren, level 12 Espero que le sirva Creo que la Esta fruta de aquí no es logia Pero supongo que le va a servir Al menos para farmear un poquito Le voy a decir Que te sirva, bro Bien No, que te sirva, ¿verdad? Espero que te sirva Bueno, no importa Ahí espero que Le guste la fruta No creo que sea tan buena Para farmear Pero bueno, ahí tiene una fruta Ya para comenzar el juego Bueno, gente Aquí estamos de nuevo Me encontré acá un pibe Que le dije que si alguien Quería fruta Y me habló A ver, vamos a ver Si me toca una buena Y se la doy a este Esta es mi cuenta secundaria Ok Ya que ya me cargó También para tirar randoms Vamos a ver Si me sale algo bueno Esta cuenta es la que me salió Spike Así que Supongo que ahora sí Me tiene que salir algo bueno Como en la anterior cuenta A ver, veamos que sale Fiumba Uh, la Flame salió, loco ¿La quedará? Salió Flame Voy a preguntarle Si quiere la Flame ¿Quieres la Flame? A ver si la quiero Capaz ya la tiene Y se la doy a otra persona Si no Ojo Si la quiere Pa Muy bien Ahí se la suelto Si no Tuki Listo Ya está A ver que se la coma Listo Creo que ya se la comió Ojo Mira Mira eso Se comió Se comió una Flame Vamos Bien Bueno espero que le haya servido Un montón A ver Lo voy a decir Espero te sirva A ver Espero te sirva A ver Lo bueno es que es logia Esa fruta sí sirve Para farmear bastante Así que le va a venir Muy bien al pibe Eh Me da las gracias y todo Qué bueno el pibe Bueno ahí espero que le guste La fruta Y que la suda de level No sé Qué nivel debe ser Porque acá no tengo el Ken Haki B2 Así que no puedo saber su level Bueno Pasaré con mi otra cuenta Cuando me cargue A tirar otra random Listo gente Estamos nuevamente aquí Ya me cargó mi fruta random A ver Vamos a ver Qué me toca Mira Justo acá hay un pibe A ver si me sale una fruta random buena Se la doy A ver Vamos que no sale Ok Uff Me quedo sin dinero Ya no sé cuántas más voy a tirar Oh my god Loco Salió una buda Justo man Uff Buenardo man A ver Se la voy a dar creo Sí no se la doy Tiene una flame Yo creo que sí se la doy A ver Le voy a preguntar si la quiere ¿Quieres la buda? A ver Si es que la quiere Se la doy eh A ver que me responda Si es que la quiere Veamos Uh Si la quiere Vamos Entonces se la doy pues Yo creo que se la doy Listo A ver A ver ahí Comela loco Comela Comela Le voy a decir que se la coma A ver Ojo Se la comió Bien Vamos Esa fruta le va a servir demasiado Loco Bien 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 Esa fruta es demasiado útil Para farmear O sea Diría que es la mejor fruta Hay muchas buenas Pero la buena es como que la mejor eh Es muy útil para farmear esa Le va a recontro servir bro Bien Ahí se la comió Mira Su primera transformación Solo le va a faltar despertarla Y ya Uh Amigo Está re feliz el pibe Creo Ouch Eso dolió Chale Me pegó No sé por qué Ah Dice perdón Bueno Amigo Pero Qué suerte No me había tocado ni una fruta buena Hasta ahora Hasta por fin Que me tocó De Mil spikes Loco Salió una buda Vamos Bueno Espero que le sirva demasiado El pibe Voy a seguir tirando Frutitas random Pues Bueno gente Aquí estoy en otra cuenta Esta es la cuenta de un seguidor Que me acaba de emprestar La cuenta Gracias a pelapapas Que me le emprestó Tremendo nombre Bueno voy a tirar una random En esta cuenta A ver que me sale Mira que hay varios pibes Este pibe me pedió ahorita una fruta Voy a ver si me sale alguna buena Y se la doy pues Espero tener suerte Así como la buda Espero que me salga algo bueno aquí Así que Deseenme suerte A ver si nos sale un spike de nuevo Ah mal Amigos Salió una girar Loco Es terrible Fruta esta No sirve Voy a preguntar A ver si alguien la quiere Igual creo que no A ver Alguien Quiere la spin A ver si alguien quiere la spin Es muy mal igualmente No se lo daría a nadie Creo que la voy a arrojar al mar Y ya Porque nadie la va a querer O este pibe la va a querer Creo que no No Es que tampoco sé que fruta tiene Pero bueno Ahí se la voy a dar La voy a preguntar A ver La quieres A ver si alguien la quiere Es que no puedo saber Que frutas tiene ¿Quién se me tiene una ice Y se la come loco? No tiene el kenhaki ¿No tiene? Este de aquí no tiene dice ¿Cómo que no va a tener fruta? Alto level debe ser Es drean A ver No para mi que si tiene Bueno no se La voy a saltar por ahí ¿Quién la agarra? Soltar Ya está Bueno no se Muy mala suerte igualmente Supongo que Ahí la va a tirar al mar Nah bro Mira Amigo este tipo es re malo Loco mira No lo puedo creer La tira al mar Igual es lo que yo iba a hacer Pero bueno Él lo hizo por mi Bueno muy mala suerte En la cuenta de pelapapitas Lo único bueno que me pudo salir Fue Una Buda Y la La de Luffy Que es la Ay ya me olvidé el nombre La cosa es que es la fruta de Luffy Que no me acuerdo su nombre Y la Buda Son las dos cosas Las dos frutas buenas Que me pudieron salir En este video Loco Bueno Yo me despido en este video Espero que Eh Apoyen mucho este tipo de videos Que se suscriban Y dejen su like Para Hacer otro Otro video más así O sea la parte 2 De regalando frutas Pero esta vez intentaré Eh Poner O sea Espero tener más suerte Nada más Lo único que yo espero Espero tener mucha más suerte Y que me toque mejores frutas Para regalárselo a los pibes Que casi en todas Me tocó muy malas frutas Loco Pero bueno Yo me despido Y chau Locos Ah Me olvidaba Recuerden seguirme en trovo Que hago streams Ahí casi diarios Pa Para regalárselo a los pibes